Una falsa amenaza de bomba se registró en la Corte de Justicia del Guayas. Por precaución, el personal fue evacuado del edificio hasta que los miembros del Grupo de Intervención y Rescate descartaron el supuesto artefacto explosivo. Una llamada telefónica realizada a las 8 de la mañana alertó sobre la supuesta bomba instalada en la Corte de Justicia del Guayas. Inmediatamente, jueces, usuarios, personal administrativo y demás funcionarios fueron evacuados del edificio. Asimismo, se restringió la circulación vehicular en los exteriores de la entidad. Minutos después, llegaron los elementos del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, quienes tras inspeccionar cada piso de la Corte, descartaron la presencia del supuesto artefacto explosivo. La falsa amenaza de bomba no sorprendió a algunos abogados, usuarios de la Corte. No, esto ya es común. Seguramente hay alguna audiencia que alguien no la quiso hacer y llamó. Eso ya es común aquí. Hace del mamotreto que hay una bomba. Es siempre esto. Y nunca ha habido bomba. Indicaron que lo que hizo la supuesta emergencia es retrasar sus funciones. Nadie puede ingresar, no puede mostrar al casillero, ni a ver nuestro documento, porque está otra vez cerrado. No sé hasta qué tiempo. Luego de constatar que no había peligro, las labores en la institución se retomaron a las 10 de la mañana. Marta Navarrete, Telerama Noticias.